Buenas tardes, buenos días o buenas noches. En este video vamos a explicar de forma práctica lo que dije el otro día acerca de la distancia, o sea, cómo filtrar ruido del micrófono. Una cosa es decirlo como tip, y otra cosa es explicar cómo funciona la realidad. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a mostrarles una grabación que hice sin editar, sin ningún tipo de filtros, para que ustedes noten la diferencia. Mi voz, o sea, lo que ustedes están escuchando ahora, mi voz sí va a estar editado, pero tengan en cuenta que yo por lo general separo el audio de la computadora de mi audio. Entonces cada uno va por pistas diferentes, y cuando yo hago el video, posteriormente junto a esas dos pistas y las pongo en una sola, en una sola. Así que mi voz va a estar procesada, pero la voz que ustedes van escuchando, que está saliendo del programa, no va a estar editado. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la pista básica en crudo. Bien, vamos a escuchar un pedacito, y vamos a ir viendo algunas cosas. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes o noches. Estoy bien, muy bien. Esto es simplemente una prueba de sonido, para vamos a ver la diferencia entre estar muy cerca del micrófono, acercarse un poco más, y como la diferencia que podría haber en los volúmenes y en el sonido propio, de si yo me alejara un poco más. Acá estoy más o menos a unos, esta es la distancia de los micrófonos, para utilizar el micrófono, son unos 90 centímetros. Ahora me voy a acercar un poco más, con este prediamente encima, el micrófono está ya menos de 100 centímetros, y vamos a ver un poquito, vamos a hacer un poquito más atrás del micrófono. Ahí en este caso estoy más o menos a unos 40 centímetros, o menos de 50 centímetros de micrófonos, y en este caso lo que yo suelo hacer, cuando estoy en una herencia un poco más elevada, un poquito más alejada del micrófono, suelo elevar un poco la voz, bien para que el micrófono no toque mejor. Ok, vamos a ver una cosa. Lo primero que escuchamos ahí, es una voz grabada a 20 centímetros, que es la distancia normal que yo suelo utilizar, y otra distancia un poco más atrás, que son 40 centímetros. Cuando nosotros usamos el micrófono, a muy poca distancia, se llama algo que se llama efecto de proximidad. El efecto de proximidad consiste en que nuestra voz se escucha más profunda de lo que es. Se escucha como con más cuerpo, y hay más graves, y no es tan brillante la voz. Si se fijaron, cuando yo me hice un poco más atrás, la última parte donde yo... Vamos a escuchar esa parte de nuevo. Ahí en este caso estoy más o menos a unos 40 centímetros, son unos 50 centímetros los micrófonos. Si se fijan, cuando yo estoy alejándome, cuando yo estoy a 40 centímetros, mi voz se escucha más dulce, y no se marcan tanto los graves. Ese efecto de proximidad, hay algunos ingenieros, los ingenieros, te suelen decir que el efecto de proximidad ese hace que tu voz suene antinatural. Y en cierta forma es cierto, pero en mi caso yo lo suelo... Es un defecto que yo uso a mi favor, porque a mí no me gusta que mi voz suene tan aguda. O sea, a mí no me gusta que mi voz suene tan dulce. Entonces, yo me suelo acercar demasiado, yo me acerco mucho al micrófono, a una distancia más corta de lo que tendría que tener para dar ese efecto de proximidad que a mí me gusta en mis grabaciones. Además, tengan en cuenta también una cosa es que el efecto de proximidad genera esto también. Genera que, de por sí, tú ya de por sí estás dando notas, estás dando... ¿Ven? El volumen de esta parte es bastante parejo y es bastante alto. Aunque esto... Obviamente esto todavía está sin procesar. Esto yo lo que tendría que hacer normalmente sería... Vamos a ver qué pasa si yo quiero amplificar esta parte de aquí. Si yo intento amplificar esta parte de aquí no me va a bajar porque está muy alto. En cambio, si yo voy a la parte que eran... Esta segunda parte que era por aquí, ¿dónde era la que estaba? Esta parte de aquí... Cuando yo me alejé del micrófono, cuando yo me alejé del micrófono, lo que tomó de la voz está más bajo. Los volúmenes en general están más bajos. Yo pongo amplificar van a ver que me va a dejar amplificar un poco más. Pero en realidad el detalle sería este de aquí. Este de aquí es un pico. ¿Bien? Pero yo pongo esta parte de acá que es donde nos tomó más bajo, por ejemplo. Yo puedo amplificar, de hecho. ¿Bien? Pero ya al momento... Claro, el detalle es que yo al momento de amplificar estoy amplificando ruido también. Esto de aquí es ruido. Vamos a escuchar. En este caso es mi respiración. Y yo la respiración, si amplifico la respiración, se va a escuchar mucho más de fondo. Se va a escuchar mucho más fuerte. Entonces lo que yo suelo hacer por lo general es que esto yo lo considero ruido. Aquí, reducción de ruido, obtener reducción de ruido, que es lo que yo me refería. Y ahora lo que hago es esto. Es efecto repetir reducción de ruido. Bien. Vamos a volver como estaba ahí. Vamos a ver en efecto reducción de ruido. Y en reducción de ruido yo tengo que poner la cantidad de reducción de decibeles. Vamos a reducir, por ejemplo, 10. O 12. Ahora, la reducción de este ruido aquí desapareció prácticamente. Está muy de fondo, pero lo que yo hago al aplicar la reducción de ruido en general es que en todas las partes donde ese ruido aparezca, desaparezca, básicamente. O sea, o se filtre todo lo más posible. Bien. Vamos a ver esta otra parte. Vamos a venir acá. Por lo general, un tip para tener en cuenta, por lo general, al principio de cada frase siempre se va a escuchar la respiración. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cuando voy a enviar una voz es buscar los inicios de frase y fijarme dónde está la respiración. Por ejemplo, acá. Esto, yo normalmente lo que tendría que hacer sería o borrarlo o cortarlo. Lo que yo voy a hacer particularmente es una función que se llama en mi especial dividir y borrar. Y ya lo empiezo a reproducir, van a ver qué. Pasa esto, primero que nada. Esto de aquí hay ruido de fondo, entonces yo también tendría que borrarlo. Como es ruido de fondo, también tendría que borrarlo. En mi especial, dividir y borrar. Acá lo mismo. Esto de aquí es una respiración. Yo normalmente tendría que cortar esta respiración. O cortarla o silenciar audio, por ejemplo. Pero son cosas que yo por lo general no suelo hacer porque lo más normal que yo suelo hacer aquí en este caso es, si no se marca mucho, es amplificarla hacia atrás. Bien. Por ejemplo, en vez de que esté ahí sería menos 3, por ejemplo. Y como ven ahí, un poco más acá, vamos a poner en efecto amplificar menos 7, por ejemplo. Sigue estando ahí la respiración pero no se marca tanto, por ejemplo. Esto es mi caso porque a mí me gusta que la voz suene natural. Bien. Yo sé que hay mucha gente que cuando edita borra todo posible. Borra respiraciones, borra ruido de fondo a máximo, comprime el audio, pone música de fondo, hace muchas cosas. incluso edita su voz para que suene perfecta. Bien. No tengo nada en contra de ese tipo de personas, pero ese tipo de sonido es un... O sea, ese tipo de personas buscan algo diferente que yo. O sea, ese tipo de personas buscan un sonido muy artificial. Buscan prácticamente que sea una locución lo que ellos están haciendo. Son formas diferentes. ¿Bien? Es como a la persona que le gusta tocar guitarra española y le gusta que la guitarra que se escuche en nylon o que se escuche la acústica de la guitarra española y a la persona que le gusta utilizar una guitarra eléctrica con defectos. Son formas diferentes. Intentan llegar a diferentes lugares básicamente. Para mí lo más natural es de la forma que yo edito. Aunque yo iba mutando con el paso del tiempo en forma de editar. Eso es innegable también. Pero como yo le digo, lo principal para aprender a editar una voz es el manejo sobre el micrófono, el hecho de saber reducir, usar los efectos de reducción del ruido y la compresión. Esos son tres componentes fundamentales al momento de una voz. Limpiarla, trabajarla de forma correcta y comprimirla. Aunque la compresión puede evitarse básicamente. Pero bueno, lo ideal sería que no. Lo ideal sería usar compresión. Y también otro detalle que también se suele utilizar es ecualización. ¿Bien? Yo mi voz va bastante ecualizada. Yo ecualizo mi voz. Mi voz, yo pretendo que lo que ustedes escuchen sea lo que a mí me interesa que escuchen de mi voz. Entonces, yo suelo hacer unos cortes de frecuencias en mi voz para que la parte más aguda, si bien siga estando ahí, para que no pierda brillo, no esté tan notoria como la parte media y la parte grave. Y por eso a mí me gusta este tipo de micrófonos. Por eso a mí me gusta este micrófono dinámico y otros micrófonos. Yo he tenido porque toman muy bien los graves. Tiene muy buena respuesta en graves y en medios. Entonces, este micrófono que tiene estos auriculares tiene una muy mala respuesta de graves y de medios en general. También, de medios también. Entonces, a mí no me gusta este tipo de micrófono. No me gusta el sonido que tiene el micrófono. ¿Bien? Lo cual, yo no pienso que, eso no quiere decir que sea un mal micrófono, sino que simplemente que toma un registro, toma parte de mi voz que a mí no. una parte que a mí me gusta resaltar, la recorta. ¿Se entiende? Esto es una introducción simplemente para mostrarles, lo que yo quería mostrarles era eso, mostrarles la diferencia entre los volúmenes, bien que hay una cosa diferente y también el hecho de que hay que comprimir la voz también. Porque yo puedo grabar a 40 centímetros de micrófono, sí puedo grabar. Porque si yo reduzco el ruido de fondo, el mínimo ruido de fondo, comprimo el audio, y o en este caso, subo el volumen a través de amplificación o lo comprimo también, voy a tener una buena calidad audio igual. Otra cosa también, detalle también, a tener en cuenta es el hecho de que una cosa es, tú normalmente lo que puedes hacer es grabar a cero o grabar a menos tres. Hay mucha gente que viene de la escuela antigua que sigue grabando a menos tres. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero yo actualmente trato de grabar a cero. ¿Qué me refiero a cero? A que tú pongas un video y se escuche fuerte. ¿Bien? Se escuche fuerte. Y que tú necesites subir el volumen al máximo para escuchar. ¿Bien? Mis videos se pueden escuchar en un volumen bajo o en un volumen medio incluso porque se escuchan bien. Los que están bien editados. en cambio, si yo hiciera uno a menos tres lo que va a pasar es que tú vas a tener que subir mucho el volumen para escuchar bien. Los videos grabados a menos tres suelen tener la ventaja de que son más dinámicos. O sea, hay más variaciones, más fluctuaciones en la voz porque no se suele comprimir tanto para llegar a ese menos tres. En cambio, los que están grabados a cero por lo general tienden a ser un ruido tiende a ser un sonido mucho más estable, mucho más mucho más alto. ¿Bien? Te da la impresión de que es un volumen porque todo el tiempo está en un volumen alto. ¿Bien? No suele haber tanta dinámica. Yo, de últimamente los micrófonos o sea, al momento de yo grabar estoy matando muchísimo las dinámicas de tal manera de que mi voz siempre se escuche fuerte se escuche alto incluso pongo música de fondo y hago que los videos se escuche más arriba. Pero son formas de grabar. No quiere decir que no esté bien y no esté mal. ¿Bien? Son formas simplemente. Es como tocarla jugar al fútbol con la derecha o con la izquierda. No es que el que juega con la izquierda esté bien y el que juega con la derecha está mal. O al revés. El que juega con la derecha está mal y el que juega con la izquierda está bien. ¿Se entiende? Son formas. Lo mismo que era de las guitarras. Son elecciones. Si te gusta que la guitarra sea una guitarra española que suene con el nylon que se escucha la resonancia de la caja y a mí me gusta que no tenga caja y que o sea que no tenga caja de resonancia y que suene con efectos eléctricos. Ninguna de estas cosas está mal. Son cosas diferentes. Es el mismo instrumento pero son diferentes visiones del mismo instrumento. Ahora si nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego. Hasta luego.